Sí, tuvimos un diagnóstico de una meningitis bacteriana por meningococo, que lamentablemente ha fallecido el día de ayer. En primer término, acompañar y solidezarnos con la familia y ponernos a disposición. Y por otro lado, para calmar a la población, es un caso aislado de una meningitis bacteriana por un germen que habitualmente habita en la vía aérea superior de las personas, del ser humano. No vive en otro lado que no sea el ser humano. Por lo tanto, esos relatos que han surgido, que estaban en las alcantarillas, sobre el piso, etc., no es así. El contagio es excepcional, es raro y es de persona a persona. O sea, vive en la persona y a veces se desarrolla y en la mayoría de las personas no. Alrededor de un 10% de la población lo tiene como un portador sano. Como tantas otras bacterias que tenemos en el cuerpo, en el tracto digestivo, en la piel, y en determinados momentos, por situaciones X, toman cierta virulencia y infectan y generan un cuadro séptico a la persona, al hombre. Este es el caso. Es un caso aislado que ha tenido el tratamiento inicial. Ha estado internado en una clínica privada acá de Gerard Rodríguez. Nos hemos acercado a la clínica. Hemos hablado con el médico de terapia intensiva. Estaba adecuadamente tratado. Ha sido también adecuadamente, según protocolo, tratado a los convivientes. Y desde el municipio nos acercamos a los trabajadores que están en una exposición muy directa y por periodos prolongados en el día. Y le hemos dado el antibiótico correspondiente, según protocolo, que es una dosis de un antibiótico en un día. Ha pasado ya el periodo de incubación de 7 a 10 días y no tenemos ningún otro síntoma, ningún otro caso. Y no hay tampoco, digamos, ningún caso anterior en el municipio detectado de meningitis en la historia del municipio. Así que esto es un caso aislado, desgraciado, una persona que le ha pasado, una persona joven, como tantas enfermedades que tienen una mortalidad, una mori-mortalidad elevada, como es el caso este de este tipo de bacterias, una infección. Él fue también en una clínica privada. Sí. Acá de... De General Rodríguez, sí. Bien. ¿Y fue detectado o...? Inicialmente... Porque se habló de que mala praxis, porque... Si bien es una clínica privada, ustedes no tienen que ver, pero, digo, se habló de mala praxis, como que le diagnosticaron una gripe y... No, no, inclusive él consulta primero en el hospital, le hacen una punción lumbar ahí, o sea, ya han pensado en el diagnóstico inicial, y se deriva a la clínica centro, donde ni bien llega, con todos estos datos y el cuadro clínico, empieza el tratamiento correctamente del momento cero de la consulta. Lo que pasa es que es una patología grave, con una alta mortalidad y morbilidad, que está descrita así, y bueno, lamentablemente es raro, pero le ha pasado a esta persona, y bueno, terminó falleciendo el día de ayer, no sé. Es un caso aislado, entonces... Está aislado, no tiene ninguna implicancia epidemiológica, poblacional, esto para llevar tranquilidad al vecino, es una infección, como una neumonía, como otros casos de infecciones individuales, que en este caso, por la virulencia del germen de que se trata, termina en esta situación, en terapia intensiva, y falleciendo el paciente. ¿Es de momento en que no estamos con ninguna epidemia, ningún tipo de enfermedad? No hay brote, no hay epidemia, no hay ningún tipo de relación epidemiológica que afecte y que para que se ponga nerviosa la población. Esto para llevar tranquilidad a la gente.